que hay que resolver y fortalecer lo que haya que fortalecer. Siempre estamos con la tarea y la mira lo más amplia posible para poder encontrar esas áreas, esos temas, esas complicaciones que tiene el país y siempre buscamos a las personas con mayor criterio para poder generar un fundamento sólido y darle a usted las herramientas para poder tomar decisiones en función del civismo que nos tiene que caracterizar que es la que sustenta la democracia que al final de cuentas es la que tenemos que defender a capa y espada. El día de hoy tenemos a un invitado que ya estuvo una vez con nosotros en el mes de noviembre pero hoy queremos volver a traerlo ya en sus últimos días como regidor municipal del Cantón Central de Heredía, una persona que se enfrentó al sistema, una persona que hizo lo correcto en múltiples temas a pesar de las tradiciones institucionales, a pesar de procesos en los que lo normal era que todo el mundo simplemente votara y él empezó a cuestionar temas y tópicos como el Palacio de los Deportes, como el Mercado Municipal, como La Perla, el Centro Feria La Perla, como asignaciones presupuestarias, como los puntos en los cuales iban a generar obras municipales siendo el presidente de la Comisión de Obras, empezó a poner orden y pues eso le valió amigos y enemigos como todo en la política. Si uno se mueve genera esas pasiones y odios, si uno no hace nada en la gestión pues simplemente no pasa nada pero nadie se acuerda de lo que se hizo y por eso hoy queremos hacer memoria de lo que en cuatro años Carlos Monge Solano pudo hacer al frente de una regiduría que costó y que la defendió siempre con la honorabilidad que da el tener principios de vida sólidos que evitaron que perdiera la brújula y que cediera hacia un lado o hacia el otro en función de intereses de terceros. Carlos, bienvenido a Red Democrática. Gracias don Jonathan, un buenos días para usted, para la audiencia, el 89.1 y agradecerles este espacio de poder conversar un poco sobre la experiencia que se tuvo. Estamos a punto de concluir el próximo 30 de abril y que ha sido muy impliquecedora tanto a nivel personal, profesional y creo ese granito de arena que también hemos podido aportar a la ciudadanía herediana especialmente. Carlos, quedan con hoy cinco días para ya entregar la curul. Carlos, efectivamente don Jonathan, aquí hay sentimientos encontrados en los últimos días porque... Carlos, me imagino y sé cuáles son. Sí, se han tenido que pasar también por esas situaciones, pero realmente muy agradecido primero con Dios que nos dio la oportunidad de vivir esta experiencia al pueblo de Heredia, ¿verdad? que confió en nosotros hace cuatro años para estar en este puesto y bueno, también la familia que ha sido un pilar fundamental y claro, los amigos que se acercaron siempre, que estuvieron ahí aconsejándonos, brindándonos el apoyo, jalándonos las orejas cuando había que hacerlo y ha sido realmente un proceso que hemos disfrutado muchísimo y realmente muy agradecidos por toda la experiencia que Dios nos ha permitido tener. Carlos, cuando te pregunten qué es ser regidor municipal, ¿cuál es la explicación que en este momento podrías ilvanar en tu mente para poder aclararle a alguien? Algo que normalmente la gente da por un supuesto de que hay un grupo de personas que toman decisiones en la municipalidad, pero que no sé qué es lo que hacen o hasta dónde me alcanza o hasta dónde me afecta, ¿cómo podrías, ya habiendo vivido cuatro años, explicar qué es ser un regidor municipal? Bueno, lo cuento primero con una anécdota que nos pasó un compañero de regidor y a mí que cuando nos preguntaban de que dónde queda el Palacio Municipal y nosotros dijimos, es aquí la entrada, es ahí donde se reúnen un montón de viejillos hablar. Entonces, primero yo creo que la concepción que tiene la gente de que son personas muy adultas las que están en un consejo municipal y realmente por lo menos esta conformación ha tenido, ha sido una conformación muy joven y el ser regidor a veces se cataloga como tal vez una figura desvalorizada dentro de la misma comunidad, dentro de los mismos municipios. Yo sí lo digo, no solo en la experiencia de Heredia, sino también en lo que he podido conversar con otros compañeros regidores en los cuales se le da mucho protagonismo y mucha preponderancia a la figura del alcalde, pero realmente las regidorías tienen un trabajo muy esencial en el quehacer de los gobiernos locales. Y tanto es así que las regidorías, el consejo municipal en pleno son los que aprueban presupuestos, modificaciones presupuestarias, porque esas son propuestas que brinda la alcaldía municipal, pero al final es el consejo el que toma una decisión de esas, o por ejemplo empezar a dictar reglamentos, manejar el tema de impuestos, de tasas. Entonces son funciones muy vitales que tienen las regidorías y adicionalmente el de ir proponiendo aquellos proyectos importantes en los cuales dentro de la campaña uno le habló a las comunidades, que es también importante. Entonces realmente la labor de la regidoría sí, cuando se lleva, como Dios manda, si se lleva bien hecha, pues es una función que realmente te absorbe mucho tiempo, porque adicionalmente están las comisiones. En mi caso, durante estos cuatro años estuve en un promedio entre siete, ocho comisiones en los cuatro años y eso también te implica un momento de tiempo, ¿verdad?, que tienes que brindar a la función y que... Señor, una consulta antes de que sigas avanzando con las ideas que tienes en mente, ¿por esas comisiones usted ganaba salario? No, nosotros manejamos un esquema totalmente diferente, como por ejemplo lo manejan los señores diputados, que ellos sí tienen, si no asisten a una comisión, sí se les afecta parte de sus ingresos. No, el Código Municipal lo que establece es una dieta, que es por asistencia a las sesiones ordinarias y las extraordinarias que son pagas, que eso también es muy importante, no todas las sesiones extraordinarias son pagas en los consejos municipales y si no asistes, ahí es donde deja de percibirnos, los regidores no cuentan con seguro, no cuentan con aguinaldo, salario escolar, simple y llanamente si asisten a la sesión, pues se les reconoce el pago. Entonces estamos hablando de que usted dio no una milla extra, sino ocho millas extra en función de lo que le tocaba para tratar de hacer el bien a la comunidad. Yo podría decir que, pues sumémosle tres, cuatro millas extras más, porque este es un servicio de 24-7, don Jonathan, realmente, insisto, si se lleva bien hecho es un servicio de 24-7 porque, bueno, por lo menos en la página de Heredia, cuando habla de la sección del Consejo Municipal, pues vienen los nombres y los números de teléfono de las regidoras, entonces un domingo, si había una situación en una comunidad y alguien lo llamaba a uno, pues uno atendía, si había que trasladarse, se trasladaba, el estar visitando exactamente comunidades, instituciones, para ver en qué se puede aportar ese granito de arena, eso también es mucho más tiempo que fuera del tiempo de las comisiones y de la labor de la sesión del Consejo. Entonces, súmele a esas ocho millas extras, unas seis, cuatro millas extras más, porque el estar en las comunidades, a pesar de que ingresamos en un periodo de pandemia, que fueron prácticamente dos años de ejercer la regidoría de forma virtual, eso también implicó cierta creatividad, para poder llamarlo de alguna forma, para poder, digamos, ir atendiendo las necesidades en las comunidades. Carlos, ¿cuál fue el momento más difícil de estos cuatro años como regidor? Y te lo pregunto, poniéndote a voz de ejemplo, de los muchos, cientos de regidores que hubo en todo el país y que tuvieron que lidiar con sus propios problemas en función de su investidura. ¿Cuál fue el tuyo? ¿Cuál fue ese momento crítico, doloroso, de mucho enojo, de mucha frustración, de mucha incapacidad para poder, no por falta tuya de posibilidades, sino porque el sistema no permitía enrumbar una decisión? Básicamente han sido dos momentos en los que uno sí, de preocupación, si se puede decir así, yo creo que todos en algún momento, siempre, cada sesión del Consejo, por más fácil que uno crea que es el tema, ¿verdad? Y siempre queda eso de que se está tomando una buena decisión, porque cualquier decisión nuestra puede ser llevada a la Contraloría, puede ser llevada a los juzgados, ¿verdad? Nosotros no contamos con inmunidad política, eso es importante, entonces el actuar siempre tiene que ser muy correcto y las decisiones sumamente bien pensadas en estos temas. Pero, por ejemplo, cuando se dio la famosa polémica de la construcción del Estadio Laio Rosal Cordero, por ejemplo, que hubo todo lo que dicen ahora los muchachos, fake news y toda esta campaña de desprestigios en mi persona, cuando yo realmente nunca estuve, ni he estado opuesto a la construcción del Estadio Laio Rosal Cordero. Hago preguntas concretas, si me lo permitís, para ese tema. Dale, dale, dale. ¿Estuvo usted en contra del Estadio? Jamás. ¿Hizo usted algo en su gestión en la Comisión de Obras o en el Consejo Municipal o en la Administración para detener el proceso de construcción? Jamás. ¿Tiene usted algo contra Jafet Soto? No, hombre, para nada. Buena persona, es un chalo muy trabajador. ¿De dónde entonces viene el ataque hacia usted en función de ese tema? Meses atrás, cuando yo soy nombrado como miembro de la Junta Directiva del Palacio de los Deportes, como representante del Consejo Municipal, y llego ahí, pues don Jonathan, ahí yo lo que encuentro es una situación de un mal manejo de una institución que es el palo arte, no solo de la ciudad de Heredia, sino también de la provincia. Es un referente y un modelo que hasta hace unos pocos años era exitoso a nivel, digamos, de manejo de instalaciones deportivas. Pero que a su vez tenía cierta disconformidad en una parte de la población del pueblo de Heredia, porque se decía que era un grupo muy... El Palacio era de un grupo cerrado, y específicamente un grupo político. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, empezamos a ver ciertas anomalías, ciertas inconsistencias financieras, faltante información, faltante de dinero, y al no haber una respuesta por parte de la misma Junta Directiva y de los mismos asociados, pues este regidor presenta una moción, porque, hago nada más un paréntesis, el Palacio de los Deportes, como inmueble, piscina, gimnasio, le pertenece a la Municipalidad de Heredia y estaba dada en administración a una sociedad privada llamada Asociación Palacio de los Deportes. Entonces, al ver yo la situación y salvaguardando lo que hablamos ahora, el tema de mi responsabilidad, pues presentamos una moción ante el Consejo Municipal para una auditoría interna a nivel de lo administrativo, financiero y operativo, y que efectivamente mis denuncias, mis observaciones, fueron reafirmadas por la auditoría, y de hecho salieron muchas más cosas, y al final el Consejo Municipal toma la decisión en febrero del 23, febrero del 23, el año pasado, el año pasado, marzo, febrero, marzo del año pasado, toma la decisión de no renovar el contrato de administración que tenía la Asociación Palacio de los Deportes con la Municipalidad. De pura casualidad, en ese mismo tiempo es cuando empiezan a salir las fotos y las publicaciones en Facebook diciendo que soy el enemigo número público del Eregano, del Estadio La Llorosa del Cordero, y eso se fue incrementando más después de la decisión. Entonces, obviamente... ¿Y eso fue el tema del Palacio de los Deportes, entonces? Realmente, realmente sí, don Jonathan, yo lo puedo decir así, porque anteriormente nunca había habido ningún tipo de yeso, que nosotros sobre temas del estadio nos enteramos en julio, agosto del 2020, cuando Bomberos nos manda un correo indicando que había unas inconsistencias y que esos ellos no habían dado ninguna aprobación, y recuerdo perfectamente que el informe de obras con respecto a ese punto en específico le decía al entonces alcalde municipal, don José Manuel Lulate, avísenos cuando está la situación resuelta, porque sabíamos que era un tema 100% administrativo, que nunca el Consejo Municipal tenía que ver nada en ese tema. Y ahí pasaron algunos documentos, pasaron cosas, y nunca hubo ninguna publicación. Precisamente en el momento en que se toma esta decisión, en el momento en que este regidor se vuelve un poco incómodo para unos sectores de interés político que manejaban el Palacio de los Deportes, entonces ahí es donde se plantea la situación de que Carlos Monge es el enemigo público leriano, y eso se acrecentó. De hecho, tuve llamadas, bueno, mensajes de WhatsApp que me amenazaban, de hecho en una sesión que tuvo que, bueno, que se transmitió a la Comisión de Obras con respecto a ese tema, de la auditoría que hizo la auditoría municipal, no a la Fuerza Herediana, no a la Constitución, sino al funcionamiento de los departamentos que vigilan el tema de construcciones y que otorgan los permisos, en esa había una cantidad récord en la transmisión, más de 500 personas, y existieron comentarios muy ofensivos, existieron comentarios bastante violentos, y bueno, ese fue el momento en que tal vez me sentí un poco con temor, a pesar de que sabía que el pueblo herediano es un pueblo educado, es un pueblo no violento, pero siempre hay algunos de estos que son un poquito más fanáticos y que eventualmente tal vez yo con mi esposa, con mis hijos, en alguna diligencia por heredia, pues me faltaba algún tipo de respeto, entonces, qué feo por eso, pero por lo demás realmente no, y en la parte que tal vez me frustró más es que no logramos avanzar en cuatro años el tema de la modernidad de la ciudad de Heredia, algo que era esencial, pasaron cuatro años con mociones como por ejemplo de parquímetros inteligentes y que tiene tres años de estar en un manejo administrativo, porque ni siquiera fue político, supo aprobado por unanimidad por el Consejo Municipal, pero que no avanzó, entonces eso sí generó un poco de frustración, porque como bien lo indica usted, son acciones que uno, que no dependen de uno, sino que dependen de, digamos, en este caso de la administración municipal, y que se quedaron ahí, o por ejemplo el Banco de Alimentos, que igual no pudo avanzar, por temas simplemente administrativos. Antes de entrar en el ABC de los proyectos que presentó Carlos, vamos a terminar una parte y ya entramos en esta otra de proyectos inconclusos o de cosas que tuviste éxito en la parte Consejo Municipal, se aprobaron, tuviste el apoyo, pero en el otro lado de la acera, pues no tuvo eco, pero antes de llegar a eso, como te decía, ¿podrías decir entonces que ese episodio del palacio, del estadio, fue la más grande complicación generada por factores externos, o podemos también sumar otros de las mismas administraciones ya tradicionales de 20 años de una municipalidad que siempre se estuvo trabajando de la misma manera, llámese el campo ferial, llámese el mercado municipal, llámese la administración de carreteras, ¿cómo puedes describir esa etapa del orden que quisiste transformar o impregnar en la administración municipal? Vamos a ver, don Jonathan, cuando uno está en un municipio donde el poder ha estado por más de 20 años, entre dos partidos políticos, y ya 20 años ahora con un solo partido que es la liberación nacional, pues ya hay toda una estructura de ciertas prácticas que no son compatibles con la transparencia y el buen manejo de fondos públicos, y hubo que trabajar, y hubo que levantar la voz ante eso, por ejemplo, esta regiduría las dos veces que se dio el tema de mezcla alfáltica ha tenido que decir no, y se lo hemos explicado al pueblo de Heredia, porque sabemos la necesidad de contar con una buena red cantonal vial, eso lo tenemos clarísimo, pero ¿qué es lo que sucede, don Jonathan? Los procesos de contratación para llegar a esa decisión, para criterio de este regidor no son totalmente transparentes, y lo hemos dicho, tenemos que dejar de hacer contrataciones camisa, a la medida del proveedor, está en actas, el medio proveedor decía que se comunicaba con proveedores para ver temas y había que subsanar algo y todo, no, no, eso son prácticas que no están dentro de lo correcto, y igualmente con el tema de cómo cuantificamos una obra, cómo cuantificamos la compra de suministros, porque no es posible, don Jonathan, que por ejemplo en el año 2023, 2022, perdón, se nos hable de la construcción de una batería baño, o sea, del mercado municipal de Heredia, que está a un costo de 62 millones de colones, o sea, por favor, ni que estuviéramos sellando el mármol, y que la grifería sea de oro, o sea, no, no, o sea, hay que ser consecuentes, esa plata para otros proyectos nos hubiera alcanzado para un montón de cosas, y no podemos manejar los bajos de salida, otra de las cosas, por ejemplo, es compra de mobiliario a un excesivo costo, yo lo mencionaba en la última, en la última modificación presupuestaria del año pasado, y cómo íbamos a comprar un espejo, para dos, bueno, eran dos espejos en realidad, pero cada espejo tiene un costo de 80 mil colones, ¿a dónde consigue usted un espejo de 80 mil colones? Aquí dentro de las ferreterías top, lo puedes conseguir en 40, en 35 mil colones, y estábamos buscando hasta con el luz en LED, que yo decía, ¿para qué? Hacia cómo le estamos demostrando a la población, a la ciudadanía, de un buen manejo de los fondos públicos, porque ese es el tema, y él está luchando constantemente, que si las cosas no venían bien, bueno, explíquelas, y eso, cuando, insisto, existe lanto tiempo de una administración, de algunas políticas, de algunas prácticas, que no son buenas, dentro del área de la transparencia, pues cuando empieza usted a cuestionar, pues ya no es el, el vejidor tan amable que era al inicio, porque empieza a, a, a marcar ciertos detallitos, y ciertas cositas, que, y que, que no están bien, y que, lastimosamente, hoy todavía se siguen dando, porque nosotros venimos de, de, de hablar todavía del tema, porque la última contratación de Nascar Fáltica, la decisión la tiene la Contraloría General de la República, y tuvimos que hablar sobre esos temas, porque volvemos, volvemos otra vez, a, a hablar de este mismo tema, que nos está afectando, digamos, a todos los heredianos, y que creo que también esto lo podemos hacer extensivo, a muchas municipalidades del país. Cambiemos de lo complicado, de lo turbio, a, a los sueños, y a las visiones que tuvo Carlos, durante esos cuatro años, muchos temas, se, se propusieron, muchas ideas, muchas cosas innovadoras, ¿cuál es el, top tres, de los temas, que usted dice, esto debió haberse consumado, y solo pasó la etapa, más difícil, muchas veces, que es la del Consejo Municipal, porque, no solo era usted, habían partidos políticos, diferentes, muy diferentes entre sí, y, y todo se trabó, en el, en la parte de la municipalidad, en la parte administrativa de la municipalidad, donde el que controla es la alcaldía. Realmente, el primero tiene que ver con tecnología, y que ahí parte todo lo demás, ¿por qué? Porque a partir de la tecnología, podemos hablar de seguridad, podemos hablar de, simplificación de trámites, podemos hablar de ventanilla única, podemos hablar de, reordenamiento vial, a través de parqueos inteligentes, y que lastimosamente, no, se contó con, el apoyo requerido, dentro de la parte de la administración, es muy claro, o sea, se quería pasar, a un modelo, totalmente arcaico, y eso, significaba, hacer, el tema, de una transformación, digital, que no era la, que realmente, hoy, las grandes ciudades, en Latinoamérica, y en Europa, las tienen, y, y pensar que tal vez, porque estamos en Costa Rica, un país en vías de desarrollo, y, todo ese tema, vea, el mejor ejemplo, don Jonathan, a nivel de tecnología, lo tiene, un municipio, en España, Rivas, el cual, decidió, iniciar estos procesos, y hoy, es una de las municipalidades, líderes, ha ganado premios, a nivel, europeo, sobre temas, de ciudades inteligentes, y como en Heredia, no podemos, ni siquiera, empezar a eso, me lo decía, hace unos días, que conversé, con el vicepresidente, de la cámara de comercio, industria de Heredia, donde los comerciantes, piden, que el sistema, parquimetría, sea georeferenciado, donde exactamente, yo, si estoy, en San José, y voy para Heredia, pueda saber, donde hay, zonas de parquimetro, y donde yo pueda, gastar el tiempo, que realmente, voy a estar, no, que tenga que comprar, boletas, ya sea físicas, o electrónicas, de media hora, a una hora, y si lo que voy a estar, son 15, 20 minutos, o solamente, me voy a pasar, 5 minutos más, porque, tenemos que obligar, a la ciudadanía, ese tipo de cosas, igual, ventanilla única, yo siempre lo he dicho, tenemos población variada, en Heredia, hay personas, que les gusta, trimestre tras trimestre, ir a pagar sus impuestos, a la municipalidad, y son bienvenidos, pero en este mundo, que ahora es tan rápido, tan, que todo es tan flash, que todo es tan inmediato, que tenemos, no tenemos una opción, de una ventanilla única, donde yo, desde mi oficina, pueda presentar, permisos, de construcción, solicitudes, fogues, declaraciones de impuestos, etcétera, nos ha faltado, mucho sobre eso, y hasta ahora, el municipio, empieza a hablar, un poco, de empezar a darle, inicio, a estos programas, pero ya han pasado, cuatro años, ya hemos estado ahí, y a nivel de seguridad, quedamos otra vez, pendiente, la gente, nos quiere más cámaras, está bien, pero no contamos, con el centro de monitoreo, adecuado, cuando el municipio, tiene más de cinco años, con un edificio, y en el cual, ha habido hasta diseños, proyectos, planos, pero ni la primera piedra, se ha puesto, entonces, ahí, esa burocracia, o ese, ese, el tortuguismo, que existe, dentro de la administración, de los municipios, que imposibilita, que proyectos interesantes, salgan, salgan más rápido, ¿qué más podríamos estar hablando? Un tema de, el eterno pendiente, que tiene la municipalidad, los famosos planes reguladores, era, volvió este año, cumplir cuatro años más, sin tener un plan regulador, ¿cuánto lleva? Ya llevamos, más de dieciocho años, ya tiene la mayoría de edad, el tema del plan regulador, y esto, es producto, Jonathan, porque, dentro de la municipalidad, tenemos grandes profesionales, personas muy buenas, en estos campos, pero que adicionalmente, tienen múltiples ocupaciones, no los tenemos a un cien por ciento, dedicados a planes reguladores, entonces, esto, más bien, eleva la carga laboral, de los compañeros de la administración, a cargo de estos temas, y al final, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que sucede? Muy sencillo, no avanzamos en estos temas, entonces, ¿cuál es el mecanismo más idóneo? Muy sencillo, nosotros tenemos la universidad nacional, igual, podemos hacer convenio con la UNA, podemos hacer convenio con la UCR, o eventualmente, hacer contrataciones en CICOP, traer una empresa, y que en dos años, se encargue, de forma completa, a trabajar en las comunidades, escuchándolo realmente, sobre su propuesta, sus preocupaciones, su análisis, y a partir de ahí, tengamos el plan regulador, ¿por qué? Porque en los últimos años, Heredia ha crecido, pero ha crecido desmedidamente, nosotros hace, tuvimos una discusión, de poco más de un mes, de, no mentira, dos meses, sobre un proyecto habitacional, que traía, que traía mil soluciones a la Aurora, eso implica mil, mínimo mil vehículos más, y entonces, ¿cómo empezamos realmente, a poner orden en la ciudad? cuando los desarrolladores, técnicamente, jurídicamente, presentan todos los requisitos, y entonces, esto es lo que se convierte, es un acto, normado, donde el consejo, no tiene otra opción, que aprobar, entonces, hay ese tipo de situaciones, que hay que ir mejorando, y cambiando, dentro del mismo, dentro de la misma forma, de la municipalidad, y lo otro, pues igual, la transparencia, en las contrataciones, ciertamente, tenemos CICOP, que blinda mucho estos temas, pero, hay que dejar de ser, contrataciones a la medida, o direccionadas, para que cierto proveedor, califique, y sea el beneficiado, en este tipo de acciones. Carlos, el, el, la camisa, municipal, a nivel nacional, no estoy hablando solo de heredía, entorpece el buen ejercicio, de la función de los regidores, es decir, ahora estabas diciendo, si los desarrolladores cumplen, de no tenemos más, aunque ya la gente no quepa, aunque sea mayor problema, de recolección de basura, de servicios públicos, de presas, de n cantidad de cosas, no podemos decir que no, porque el sistema dice que sí, es la camisa municipal, o la, el entramado institucional, jurídico del país, no solo municipal, sino también nacional, una camisa de fuerza, para poder hacer las cosas, de una mejor manera, falta modernizarse, ¿deberían de tener un poco más, de capacidad de, de toma de decisiones, justificadas, no sé, algo que pueda, que puedan hacer, para apartarse, de, de un sí obligatorio? Bueno, en temas, sí y no, porque vamos a ver, los planes reguladores, sí ayuda mucho, porque cuando no tienes, plan regulador, tienes que irte a la ley del, que entonces ahí te limita, te marca mucho, cuando usted tiene, el plan regulador, permite que los municipios, crean, empiecen a crear, sus políticas, de cómo quieren, irse desarrollando, en los diferentes ámbitos, residenciales, industriales, y comerciales, pero, ¿qué es lo que sucede también? Voy a dar ejemplos, de este desarrollador, en la aurora, en el orden de las cosas, lo primero que se aprueba, es el desfogue, que es para la capacidad, que va a tener el lugar, para que el agua, ya sea pluvial, y todo ese tema, llegue al alcantarillado público, entonces, tiene que haber una obra de mitigación, este es el, este es el banderazo de salida, y se lo da, se lo damos, pero entonces, cuando vienen las preguntas, de las regidurías, o del mismo consejo municipal, ¿cómo vas, cuál va a ser la solución vial? No, es que eso viene después, usted primero me da el desfogue, presentamos los permisos de construcción, y entonces vamos al MOP, y hablamos sobre el tema vial, ve, a criterio de esta regiduría, yo creo que debería ser la regiduría, primero el MOP, usted llega y me dice, que ante el proyecto, de mil soluciones habitacionales, tenemos este y esta, y estas soluciones a nivel vial, porque lo que yo estoy haciendo, es generando una complicación, a una población que ya vive ahí, y que ya sufre, porque estamos hablando de la aurora, una arteria principal, tanto de entrada como de salida, y queda, efectivamente, el nuevo proyecto va a quedar, entre la salida, y la entrada heredia, por el tema de la aurora, y eso, va a complicar, y yo sé que, eso a la gente también, le va, va a generar bulla, pero entonces, cuando, en el orden de las cosas que se dan, hay que aprobar primero el desfogue, se cumple con todos los requisitos, técnicamente, la laguna de retención, y lo que van a hacer, es lo correcto, y usted tiene que aprobarlo, no queda otra, porque si usted no lo aprueba, entonces, te llegan a la conchonería, hacen todos los procesos, y, y entonces, ahí es donde, hay una implicación jurídica, para las regiurías, y el consejo municipal, por no, aprobar un tema, que ya, ya, ya está normado por ley, entonces, no, no tienes otra forma, de cómo manejarlo. El proyecto estrella, número uno, que mencionaste, me llamó la atención, que fuera el tecnológico, ¿es Heredia, una municipalidad visionaria, en tecnología, le falta, no está, está en pañales, ¿qué pasa, en Heredia, en ese tema? Yo creo que ni en pañales, don Jonathan, porque, vamos a ver, en el informe de las obras de la alcaldía, había una sección, que hablaba de ciudades inteligentes, entonces, yo, en mi análisis, porque después, en las regiurías, teníamos, un análisis, un discurso, del análisis, del informe, de las obras de la alcaldía, ahora, en este último año, yo decía que, no podemos hablar de ciudades inteligentes, algo que se relacionaba, solamente, a cómo, están siendo los sistemas, con los que trabajaba, la municipalidad, software, antivirus, redes, etcétera, ese es el manejo interno, de la municipalidad, ese es el concepto, de la alcaldía de Heredia, por el momento, sí, por el momento, eso fue lo que se puso en el informe, eso fue lo que se puso en el informe, cuando nosotros hablamos de, una heredia inteligente, una heredia moderna, volvemos a repetir, a nivel vial, a nivel de seguridad, a nivel de ventanilla única, simplificación de trámites, etcétera, eso es lo que requiere, realmente, la ciudadanía de Heredia, ¿por qué?, porque cuando yo hablo, de poder, potenciabilizar Heredia, de forma turística, yo tengo que ofrecerle, también, soluciones tecnológicas, a los turistas que vienen, porque ellos vienen, con una tecnología avanzada, y nosotros tenemos que, hacer mucho más accesible, de hecho, mucho más apetecible, al turista, que viene de fuera del país, a que quiera venir a Heredia, pero tenemos que ofrecerle, las herramientas tecnológicas, igual, hoy, ¿cuál es la política, que tiene la municipalidad, a través de, por ejemplo, los nómas? Nómadas digitales. Exactamente, ¿cuál es la política, que tiene? Que ya hay una ley, para traerla. Hay una ley, pero, ¿dónde está nuestra política, interna de traer, de ser atractivo? Es que, eso es el tema, Heredia tiene que empezar, a evolucionar, tiene que empezar, a caminar, al ritmo, de las grandes ciudades, en Latinoamérica, para el relojismo. ¿Heredia camina, Heredia camina, en un sentido, de desarrollo amplio, o simplemente, administra, lo que tiene, de la mejor manera, o de la forma en que puede? Es que lo que pasa, don Jonathan, y es parte del análisis, que hacíamos, durante, la pasada campaña electoral, porque, la gente puede decir, pero, el regidor está hablando, de una de las, tres municipalidades, top del país, según el índice, de competitividad. Eso no significa, que sea exitosa. Pero, es que, efectivamente, a ese es el punto, ¿cuál es la nota real, que tenemos? Tampoco es que tenemos, un 80, un 85, sigue siendo una nota, como, como dirían, como cuando usted y yo, estudiamos en el colegio, dejó los pelos en el alambre. Esa es la realidad. Pero, alguien tiene que quedar primero, alguien tiene que quedar segundo, y no podemos decir, que con estar en el top, ya somos, la potencia, o que somos lo mejor. No, hay mucho recorrido, y esa es la, la visión, que no hemos tenido en años, y ha sido muy corto, corto plazista, si se puede decir. Adicionalmente, de una ciudadanía, poco informada, y una ciudadanía, que cuando ve calles arregladas, plays, y parques infantiles, en sus comunidades, pues dice, qué bien, qué bien, que está trabajando el alcalde, qué bien, que está trabajando el municipio. Y es algo que, para nadie, es un secreto, don Jonathan, y usted creo que, que también lo ve, dónde se hacen, y se ejecutan, en qué tiempo se ejecutan, y se hacen las mayores obras, especialmente de asfaltado, en los últimos seis meses. De hecho, yo siempre pongo, en las redes sociales mías, ya sé que estamos en campaña electoral, todo el mundo está arreglando las calles. Exactamente, entonces se arreglan aceras, se arreglan calles, pero digamos, por ejemplo, nosotros en Heredia, por un tema totalmente administrativo, una falta administrativa, durante el pasado periodo de vacaciones escolares, de diciembre y enero, nuestros niños no disfrutaron, a plenitud de los parques infantiles, porque hubo un problema, con la contratación de mantenimiento, de estos parques, y la limpieza de estos parques, entonces el Zacate, crecía, que... Era más grande que los chiquillos. Totalmente, y si no era por los vecinos, que se organizaban, los papás, y una mañana, iban y reclutaban el Zacate, lo tenían listo, ese parque, prácticamente no se utilizó, parques con hormigueros, y no lo dice Carlos Monge, la gente nos mandaba fotografías, de la situación, y un señor decía, es que ya, ni lo mínimo, ni lo mínimo estamos haciendo, entonces, ese es el tema, a veces, somos, tal vez muy suaves, en pensar, que la parte de servicios, que, eso tiene que estar garantizado, porque todos pagamos los impuestos, pagamos la recolección de basura, pagamos la limpieza de vidas, o sea, eso no, lo mínimo, eso no podría decir, ya eso falta, y falla en una municipios, porque la cosa anda bien, bien mal, a propósito, que estaban buscando aumentar, el costo de la recolección de basura, ahora en Heredia, bueno, sí, sí, sí se logró, porque tuvo votos de mayoría, yo en mi caso, lo voté en contra, por ese mismo, esas mismas situaciones, don Jonathan, o sea, cuando usted pasa dos meses, y no podió, chapear, los parques, y mantenerlos, como le vamos a decir a la ciudadanía, que le vamos a cobrar más, o adicionalmente, y la plata, que es que no alcanza, el problema son, esa tercerización, esos contratos, que se hacen, insisto, que creo que, hay que revisarlos, y yo esperaría, que las nuevas autoridades, municipales, revisen un poco, el tema de esos contratos, porque, yo siento, que algunos, están un poquito elevados, en estos temas, y bueno, ahí, te necesitamos, ¿verdad? evaluar, el tema de las tasas, porque la gente, y no lo podemos seguir, tocando, apretándole más la faja, en tiempos, que la situación, también está, está complicada, ¿verdad? Carlos, pasemos a la tercera, al tercer pilar, de una gestión, municipal, en el caso suyo, regiduría, que es el contacto, con la gente, y le voy a mencionar, tres, grupos, poblacionales, y quisiera, que nos cuente, que hizo usted, en función, de estos grupos, en concreto, la ponda de cuatro, número uno, hogar de ancianos, número dos, el guararí, número tres, mercado municipal, y número cuatro, el, la zona de, del norte, del cantón, allá en la montaña. Bueno, iniciamos con el hogar, bueno, la pandemia, se nos vino encima, hubo que, impulsar mucho, recuerden los temas, de las famosas compras, de las bolsas para muertos, y que la junta de protección, había bajado el tema, de, de las ventas, y que por eso, no estaba llegando los recursos, a, por ejemplo, el hogar de ancianos, al primer día González Flores, pues, ahí nos amarramos las mangas, ahí sí hay que decirlo, parte de la alcaldía, y la administración municipal, y todas las fracciones, se tuvo, tuvimos una muy buena coordinación, para poder brindar eso, igualmente, ya después, el orden, ya cuando todo estaba volviendo, la normalidad, pues, ahí logramos conseguir, algunas partidas, para, para el mejoramiento, del funcionamiento local, y eso, que a pesar, volvemos al tema anterior, eso no implica, que uno no sea vigilante, y no sea, que no tenga, ese tema, de, de ver que todo se está ejecutando bien, y bueno, lastimosamente, tuvimos que presentar, una moción, hace, casi un mes, en el cual, necesitamos, que nos brindieran cuentas, porque, de ahí, las obras no están, de lo último que se entregó, y la plata tampoco, entonces, bueno, cuéntenos, ¿cómo, cómo ha sido? ¿No está la plata? No, no está la plata, y no están las obras, y fueron dineros, que se giraron, desde el 2021, final, bueno, final, en diciembre del 2021, y durante el año 2022, y nosotros, tenemos un reglamento, de partidas, comunitarias, muy fuerte, y se dice, que en un año, tiene que estar concluida, la obra, en algunos casos, se ha dado, algún tipo de, de ahí, de tiempo, un poco más, porque se entiende, que tal vez, hubo algún atraso, por alguna cosa, pero, de ahí, ya después, de dos años, de que, no se liquida una partida, y todo, bueno, y qué fue lo que pasó, nosotros habíamos ido, en septiembre, y fuimos en marzo, de este año, y de ahí, las obras están, prácticamente iguales, y ya ni siquiera, estaba el contratista, bueno, entonces, ahora sí, venga y díganos, qué fue lo que sucedió, y ahí está, en esa situación, ya nos dieron el informe, no satisfactorio, para esta rejuría, claramente, porque, se los dije, se los dije muy claro, en el sentido de que, no es posible, haber pagado la totalidad, de un proyecto, donde no estaba concluido, y eso es, eso, la ley también es clara, y la Contraloría lo ha dicho, que a pesar de ser instituciones, privadas, cuando reciben fondos públicos, pues, tienen que hacer, el manejo, de fondos públicos, adecuado, pero, el hogar de ancianos, ya los santos dios, también les hemos dado, ese acompañamiento, esa ayuda, para ir creciendo, y esto no implica, por ejemplo, la situación actual, del hogar de Rueda González Flores, que, desde la nueva trinchera, en la cual vamos a estar, nos vamos a seguir apoyando, y vamos a seguir brindando, la ayuda que sea necesaria, para estos lugares, me decía usted, el mercado municipal, pues, o el mercado, hemos tratado, de poder arreglar, un poco el tema, de tramitología, en este sentido, verdad, porque es increíble, todo lo que conlleva esto, más que el mercado, declarado, de patrimonio nacional, entonces, bueno, básicamente son las paredes, pero el patrimonio, al final, termina siendo todo, esto, siempre ha sido un trámite, muy, muy engurroso, especialmente, cuando han sucedido, crisis, y emergencias, como las que tuvimos, el año pasado, con un pequeño incendio, pero que al final, lo único que hace, es perjudicar adicionalmente, de hacer conciencia, a la administración, de que invierta rápido, el dinero, en el mejoramiento, del techo, del mercado, que está inundado, de goteras, y que eso no solo pone, en peligro, a las personas, que trabajan ahí, sino los visitantes, del propio mercado, y tratando, de que la zona, sea un poco más segura, porque para, en Heredia, Paraná, es un secreto, que el sector sur, del mercado, es un sector muy fuerte, de venta de menudo, de drogas, y personas, en situación de calle, que igualmente, es otro pendiente, que nosotros, le dejamos a la administración, después de, haber presentado, diversas mociones, para la atención, de las personas, en situación de calle, pues, seguimos teniendo, la misma, más bien, se ha incrementado, la problemática, porque, efectivamente, ha crecido, prácticamente, un 400%, la población, y ya no solamente, es en el distrito primero, sino que esto, se ha trasladado, a los demás distritos, entonces, queremos, que el mercado, sea un poco, un área, un poco más segura, que sea más bonito, y que tenga mayor facilidades, para los, arrendatarios, del mercado, el otro que me decían, Jonathan, me quedan, Guararí, 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 hemos, estado trabajando, en ayudas al CENCINAI, de Guararí, hemos sido aliados, y hemos, eh, sido, muy colaboradores, con el Centro Cívico, por la Paz, un lugar que, realmente, es de ejemplo, eh, ahí hay, grandes oportunidades, les estamos dando, grandes oportunidades, de día a los muchachos, pero se nos quedó, ya chiquitico, y lo decía, hace 15 días, necesitamos ver, la posibilidad, de, de extendernos, o abrir otro centro cívico, por la Paz, en la localidad, porque es muy necesario, que, que trabajemos eso, y a raíz de, bueno, también, agradecer, en lo que es la labor, en conjunto, con otras instituciones, a la empresa de servicios públicos, en una visita, que hicimos al Colegio Nocturno, de Guararí, eh, tenía en la parte trasera, un lote bastante, amplio, y muy oscuro, donde por ahí, se ingresaba, a cometer delitos, algunos malportados, consumían drogas, y etcétera, logramos que, la empresa de servicios públicos, eh, pusiera, unos ocho postes de luz, y eso le brinda mayor seguridad, a las personas, y a los mismos colaboradores, del, del colegio, entonces, hemos mejorado por ahí, eh, y, siendo muy claros, y muy conscientes, de que, tenemos que invertir mucho en deporte, en, en esas áreas, fue muy claro, se nota totalmente la diferencia, de un parque infantil, en Guararí, con los otros sectores, de, del Cantón, entonces, hay que invertir mucho más, en, en ese aspecto, y, el último que me dijo, fue, en el norte, en el norte de Barablanca, pues, eh, sí, hemos, hemos fortalecido mucho, lo que es la Feria Nacional de las Fresas, y, igual, hemos, eh, ayudado con el tema, de, del Salón Comunal, que se, que se hizo este año, igual, le acabamos de, de autorizar, para una expropiación de un terreno, para que esté el tema, de fuerza pública, y, trabajando el tema de la clínica, e, igualmente, haber aprobado los convenios, con el BID, porque eso nos ha dado la oportunidad, de mejorar, eh, el, el acceso vial, a sectores como San Rafael de Barablanca, que ha sido súper importante, que es una zona, que, que invito a todos, le invito a usted también, doña, a que pueda conocer, las bellezas de las cataratas, que hay por allá, en todo el asunto, porque la gente solo se queda, con las cataratas de La Paz, pero el frente, de las cataratas, hay unas, eh, unos hermosos paisajes, para disfrutar en familia también, por el lado San Rafael de Barablanca. Carlos Monge, a cinco días, de terminar, la regiduría, en el Cantón Central de Heredia, nos quedan seis minutos de programa, ¿qué sigue? para Carlos Monge, eh, los heredianos, y en general, los que, a los que les apasiona, la política aplicada, bien, sana, y, y, desarrollada, en función del habitante, eh, pues, siempre están pendientes, de qué van a ser las personas, que han hecho, eh, su trabajo, a conciencia, ¿qué sigue? para Carlos Monge. Bueno, sigue lo que Dios quiera, sigue desde la trinchera, que, que, que él así lo, lo, lo quiera guiar a uno, siempre estaremos, ya, yo creo que, yo lo he dicho, a pesar de no ser un herediano de nacimiento, o sea, yo me considero, cero la cuatro de mi corazón, y, y amo profundamente esta ciudad, y estaremos trabajando, desde igual, desde las comunidades, como lo hemos venido haciendo antes de, de tener estas funciones, porque, desde donde se ocupaba, trabajar, pues, ahí estábamos, eh, siempre, eh, ahí estamos valorando algunas situaciones de seguir a nivel político, ¿verdad? También es un tema que, que, que lleva a su, que hay que valorar, y que lleva a su tiempo, igualmente hay, hay ciertos proyectos personales que necesitamos concluir, estoy ya a las puertas de entrar a la licenciatura en derecho, pues, es algo que también hay, quiero, quiero ponerle más candela, como dicen, y, este, seguir trabajando en, en aquello, y, yo sé que tengo las puertas abiertas, tanto, en la alcaldía municipal, como el mismo consejo, y, hey, si hay algún proyecto, o alguna situación, alguna problemática, que se esté dando, pues, alguien me la comunica, y los acompañaré, y tocaremos las puertas necesarias para seguir construyendo una mejor heredia, porque, eso es lo que buscamos, ¿verdad? Una mejor heredia, no solo para nosotros, sino para las futuras generaciones. Última pregunta, tal vez, un poco comprometedora, pero, necesaria, dentro de la estructura del ecosistema municipal, son los municipios quienes viven, es decir, quienes viven en un cantón, responsables de lo que pasa en la municipalidad, por el efecto del voto, es decir, los municipios, tienen conciencia, de lo que hacen cada cuatro años, y de lo que representa para sus vidas, lo que hacen cada cuatro años. Escucha, ahora pregunta, don Jonathan, algunos sí, otros no, yo creo que, algunos, no logran comprender, la responsabilidad, que es el, el ejercer este puesto. Igualmente, yo creo que la ciudadanía, también, no tiene, la, la visión, de lo que, este, este puesto conlleva, y a la hora de la elección, no se informan bien, no vigilan bien, sobre el tema, y, y, lastimosamente, algunos, municipios, algunos regidores, algunos síndicos, que, pueden ser, como se les denomina, en el argot popular, dieteros, es decir, que te llegan solo, a la sesión del consejo, que no te llegan a una comisión, que no visitan una comunidad, algunos, tal vez, ni siquiera, leen un acta, leen un informe, eso levantan, levantan la mano, y votan, es triste, pero, también, es una realidad, que existe, y, yo creo que, que, también, producto, muchos años, de bipartidismo, y muchos años, de políticas viejas, pues, eso, también, afecta, porque, a veces, muchos, están por, por favores políticos. Carlos Monge, regidor municipal, del Cantón Central de Heredia, felicidades, por los cuatro años, y, muchos éxitos, en todo lo que, este, por venir a su vida, Carlos. Muchas gracias, don Jonathan, muchas gracias, por el espacio, también, a la radio, a las personas, que, nos han tenido la paciencia, de vernos, y escucharnos, y, agradecer, primero, no, agradecerle al pueblo de Heredia, por esta oportunidad, sigo siendo su, su humilde servidor, y, desde ya, les deseo, a cinco días, les deseo, muchos éxitos, a la nueva administración municipal, a la continuidad de la alcaldía, y, a los nuevos regidores municipales, para que, Dios los ilumine, y, siempre piensen, que todas las decisiones, deben de beneficiar, a la mayor cantidad, de la ciudadanía, y, igualmente, muchos éxitos, a las nuevas autoridades municipales, de todo el país, que, a partir de este próximo, primero de mayo. Gracias, Carlos, y, gracias a todos los que han estado en sintonía, conozca, a quienes, dirigen, políticamente, su cantón, ellos, muchos, hacen las cosas a conciencia, pero necesitan apoyo, necesitan más ojos, necesitan más manos, necesitan más propuestas, hacer que se les, denle sus ideas, apoyen lo que es bueno, denuncien lo que es malo, y hagamos democracia, desde la base, porque lo que en la municipalidad se haga, le afecta a usted, en su casa, más directamente, que lo que hacen en la asamblea legislativa, o lo que hacen en Zapote, porque ellos deciden, cuando se les recoge la basura, cuando se les limpian los caños, cuando se limpian, y como se limpian los espacios de esparcimiento, las vías municipales, los impuestos municipales, para que todo se haga, esa infinidad de temas, que a usted le debería importar, porque es su entorno inmediato, lo invitamos, para que lo haga, y fortalezcamos así, la Costa Rica, desde la pura base, muchísimas gracias, y hasta mañana, si Dios así lo permite.